Pues ya preguntas también, a ver, vamos a leer algunas preguntas. Dice que, ¿qué opina del uso del cubrebocas y más al hacer actividad física? Mike Hernández, bueno, pues ante estas circunstancias, pues sabemos que también, pues por la misma contingencia, pues hay que usarlo, pero desde el enfoque naturista te recomendamos mucho fortalecer pulmones, fortalecer pulmones, eso es algo importante y sobre todo, pues si estás en casa o puedes hacer actividad en casa, donde puedes tener, estás más a gusto sin cubrebocas, pues adelante, pero que sea por supuesto en casa, a gusto, pues hacer bicicleta, se puede hacer muchas cosas. Pero desde el punto de vista nutricional o naturista, pues enfocarnos mucho a pulmones, aquí recomendamos mucho la guayaba, la piña, todos los que son ricos en vitamina C, por supuesto que te van a favorecer. Y viceaguirre, por supuesto, el reto, pues ya lo empezamos, les voy a pasar el número telefónico y si no aquí en la página aparecen todos los datos, aparece nuestra dirección, aparece toda la información ahorita. Y Laura Flores, es maravilloso, gracias, gracias, gracias. Al contrario, Laura, para mí un placer y qué gusto saludarte por aquí. Y aquí también nos mandan saludos, muchísimas gracias. Víctor Sebastián, saludos para Janet y para el maestro Shaya. Por supuesto, también les manda muchísimos saludos y cuando le comentamos del reto, nos dijo maravilla, maravilla, maravilla. Ya los que lo conocen, así siempre, siempre lo menciona. Y bueno, pues está muy contento, está fascinado, sobre todo porque él, desde que tengo el gusto de conocerle y de aprenderle, pues siempre se ha enfocado en la salud. No ha bajado la guardia, siempre se ha enfocado en difundir más información sobre el naturismo, sobre la jugoterapia, por el poder del ajo. Yo siempre veía y veía cómo admiraba la fruta y a las plantas medicinales. Se quedaba anonadado precisamente de todos los beneficios y estaba siempre feliz él vive en un rancho. Entonces siempre lo veía contento, hablaba con las frutas, con las verduras, habla con el agua, porque realmente toda esa energía y todo va precisamente hacia nosotros. Y bueno, aquí también nos hacen muchas preguntas. Muy bien, aquí vamos a reconectar. Entonces, bueno, este maravilloso reto precisamente va a estar todo nuestro equipo, el detrás de cámaras, el detrás de, digamos que yo soy quien da la cara o quien está al frente de todo este maravilloso proyecto. Pero detrás de nosotros, o no detrás de nosotros, al lado de nosotros, tenemos un gran, gran equipo que precisamente va a ser de gran apoyo con toda la asesoría nutricional, con toda la parte de información con nuestros terapeutas, porque ese es el punto clave que queremos precisamente generar toda la información y que tengas todas las herramientas. Entonces, pues retomamos nuestro reto de Tox Naturista. 90 días, iniciamos el 20 de septiembre. Aquí están nuestros números telefónicos para que también, ahorita vamos a poner todos los números telefónicos, toda la información donde se pueden comunicar. Y si alguna persona ven con sobrepeso, con obesidad o que ya tenga alguna situación importante de salud, invítenlo, invítenlo y van a ver que pues van a tener muchísima mejoría. Y pues iniciamos este 20, 20 de septiembre y ahí les van a dar todos los informes. Y bueno, por mi parte es todo. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y siempre las oportunidades son para aprovecharlas. Así es que es ahora o nunca. Hay una frase que me encanta que es, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es así, ¿cómo? A veces buscamos la gran oportunidad, a veces pedimos la gran oportunidad. Cuando la tenemos enfrente, solamente es cuestión de aprovecharla, vivirla, disfrutarla y tomar las decisiones ideales. Así es que muchísimas gracias, un abrazo fuerte, un pues un gran, gran, gran abrazo. Y pues saludos a todas las personas que nos ven a nivel nacional, a nivel internacional. Y vamos con todo con este maravilloso reto, porque podemos estar bien, podemos tener calidad de vida. Y sobre todo, híjole, cuando tenemos, esto a lo mejor, algunas personas que tienen alguna situación de enfermedad, alguna, pues alguna situación, enfermedad, cáncer, todo esto, es cuando más valoramos la vida. Es cuando más valoramos un órgano, es cuando más valoramos la comida. Y es importante la prevención. Y sobre todo, nosotros que lo vemos día a día, lo podemos corregir, lo podemos trabajar, el punto es actuar ya. Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita vamos a poner en un mensajito todos los informes, los teléfonos, para que hay con muchísimo gusto. Este, les van a estar dando toda la información. Ahorita, igual se van a contactar con ustedes para que les brinden toda la información. Bueno, un abrazo, hasta la próxima. Y bueno, como siempre, un placer, tu servidora, Janet Ramírez. Muchísimas gracias. Bye, hasta la próxima.